Desde hace unos años, Iquique se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos de Chile, no solo con turismo interno, sino también con un gran flujo de visitantes angloparlantes. Sin embargo, dentro de los servicios en esta importante área de desarrollo regional, es precaria la atención bilingüe. Un grano de arena espera aportar Cernatur con la entrega de un diccionario de bolsillo a algunas asociaciones de taxistas que les permita fácilmente traducir del inglés al español y viceversa. También están nuestros taxistas y conductores de taxi colectivo, que tienen un intercambio permanente y constante en la prestación del servicio, transportando a nuestros pasajeros, sobre todo a los extranjeros. Y hemos pensado en un pocket que es un diccionario que les va a permitir señalar las distintas frases que van a participar de una comunicación en un intercambio comercial de un transporte terrestre. Por lo tanto, estamos ya en la elaboración del diccionario desde hace un tiempo. Y hoy día ya nos vamos a reunir con los gremios a ver que esté consolidado todos los cuestionamientos que se les presentan a la hora de intercambiar, digamos, frases y preguntas con los pasajeros. Para los integrantes del gremio, la iniciativa puede ser de gran ayuda para entender lo solicitado por los pasajeros angloparlantes como para ofrecer algunos servicios. Nosotros acá con Cernatur venimos trabajando en 2014 cuando hicimos el curso de conciencia turística. De hecho, por algo también tenemos el honor de recibir los cruceros nosotros que los vamos turnando por sindicato. Y por ende, todo este tema del diccionario va a ser favorable. El campo de acción, al parecer, podría ampliarse con esta ayuda. Nosotros ves que recibimos un crucero, nosotros mismos tenemos que contratar traductor y todo ese tema. Ahora con estos diccionarios vamos a tener un trato directo con el turista. El uso del diccionario tendrá una fórmula muy sencilla, señalando solo con el dedo lo que se quiere expresar, ya sea de parte del turista como de parte del taxista. Sé que la traducción es inglés-español y español-inglés, es decir, va a permitir con una dirección de señalar con el dedo la frase y con eso tanto el pasajero como el taxista va a poder intercambiar la observación. De todas formas, se les va a poder explicar qué es lo que sucede con ello, pero el punto principal es que sea de fácil uso, que nos independice de alguna forma un elemento objetivo para poder comunicarnos mejor. La iniciativa se está llevando a cabo con fondos FNDR y la entrega de la herramienta se hará con una inducción para su correcto uso.